Gracias a mi alcalde, mi compadre Aníbal Gracias a mi hermano, mi empresario Mijito lindo, ¿dónde está? Compadre, muchas gracias, ¿oyó? Yo sé que esta gente, así como me está recibiendo a mí Con este mismo amor, ese es el mismo cariño que le tienen a usted Yo quiero saber si esta noche aquí en Santana Se sabe una canción que dice Que todo el mundo te quiera como novia Que en el barrio a ti es que te dan serenata A ver, duro A ver, como dice Sentimiento, venga Que todo el mundo te quiera como novia Que en el barrio a ti es que te dan serenata Todo el día teme enseguida se enamora Tú eres muy bella, por eso a mí me mata De nuevo con el silencio de la noche Con mi guitarra estoy frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperándote aunque sea ¿Cómo dice? Que yo me voy a soñar Tenemos amores Donde te puedo besar Esto es lo mío, que es lo mío, que es lo mío Que es lo mío, que es lo mío, que es lo mío Allí es solo donde tu corazón Supira por este hombre Como quisiera que tú fueras verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti A ver, Juanca Póngame a la gente a beber, compañero A mi gente de Santana, Magdalena Ay, mi vida Vamos, premacho Por favor, por favor Esta es la tropa ¿Qué más me gusta de esta canción? Y si se la saben Cántenla conmigo A ver Ay, como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera yo no sentirme solo Y que seas tú la dueña de mis momentos Ahora me voy Donde te puedo besar Es solo yo, que es lo mío, que es lo mío, que es lo mío Última Última Ay, como quisiera que tú fueras verdad Como quisiera que me digas que sí Y que yo sea lo único para ti Y que me puedas amar